Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Antes de empezar con el vídeo me gustaría haceros una pregunta ¿Para qué queréis un smartwatch? Hay gente que lo utiliza para poder ver y leer las notificaciones que reciban Para realizar llamadas telefónicas, para contar los pasos que das durante el día Para hacer un registro de tus rutinas deportivas Para medir el monitoreo de tu salud o simplemente para ver la hora En este vídeo os voy a contar todas las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta Antes de comprar un smartwatch Así que vamos allá Primero vamos a tener que decidir qué tipo de reloj inteligente queremos Ya que no todos son iguales ni tienen las mismas funciones Un smartwatch por ejemplo es un dispositivo más completo con infinidad de funciones Entre ellas pueden ser monitoreo de la salud, podómetro, registro de llamadas, notificaciones, etc Una smartband o muchas veces se puede definir con otro término como smart bracelet También conocida como pulsera de actividad Se centra principalmente en monitorear la actividad física y la salud Puede medir pasos, distancia recorrida, calorías quemadas, frecuencia cardíaca, calidad de sueño y otros datos relacionados Algunas smartbands también ofrecen funciones básicas similares a las de un smartwatch Pero no son tan completas en términos de funcionalidad El diseño y el estilo son factores muy importantes a la hora de elegir un smartwatch Primero decide qué tipo de smartwatch prefieres Con un diseño circular, cuadrado, etc La mayoría de los smartwatch permiten cambiar las correas Así que si no te gustan las que traen por defecto Podrás personalizarlas fácilmente y usar otro tipo de correas de otro material o de otro color Otro aspecto crucial es el tamaño de la esfera Ya que determinará si el smartwatch se ajustará bien a tu muñeca Especialmente si buscas un diseño más personalizado En muchos casos las mujeres buscan un smartwatch más pequeño debido al tamaño de su muñeca Por eso aconsejamos que en estos casos Smartwatch de entre 38 a 46 milímetros de tamaño de esfera Para quienes busquen un modelo más pequeño y no se vea tan aparatoso en la muñeca cuando lo lleves puesto Los nuevos modelos que están sacando actualmente suelen ser de 49 milímetros Que sigue siendo un tamaño estándar y aunque tengas la muñeca pequeña No se ven tan abultados como parece y son bastante ligeros a llevar Uno de los aspectos cruciales que a menudo se pasa por alto en el mundo de los smartwatches Es la importancia de las aplicaciones con las que debes vincular tu reloj inteligente La aplicación del smartwatch es esencial Ya que te permite acceder a diversas funciones Conceder permisos y recibir notificaciones Como por ejemplo las de tus redes sociales Además sincroniza todos los datos de tus actividades deportivas Y registros de salud Permitiéndote aprovechar al máximo las funciones que ofrece la aplicación Por lo tanto es fundamental conocer qué aplicación utilizarás para vincular tu smartwatch También es importante saber que los smartwatches actuales son compatibles con dispositivos Android e iOS Una preocupación común entre los compradores que no están seguros Si su smartphone será compatible o no con el reloj inteligente que ellos elijan Para disipar estas dudas lo mejor es verificar antes de comprar el reloj Si la aplicación que se utiliza para vincular el smartwatch que tú deseas comprar La encuentras en tu tienda de aplicaciones El modo deportivo y las funciones relacionadas Son algunas de las principales razones por las que alguien desea tener un smartwatch Para monitorear su rutina de ejercicios Es esencial conocer qué tipo de mediciones y cuántos deportes diferentes Admite el smartwatch que planeamos comprar Todos estos datos se almacenan en la aplicación Lo que te permitirá mejorar tus entrenamientos y establecer objetivos más ambiciosos Además es crucial conocer la certificación de impermeabilidad del smartwatch Para determinar si es adecuado para actividades acuáticas como sumergirse o nadar La presencia de un GPS incorporado o la función de trayectoria de movimiento Son aspectos también muy importantes a tener en cuenta Ya que te permiten conocer el recorrido y todos los detalles deportivos de tu entrenamiento El registro de notificaciones es crucial para muchas personas Ya que te permite leer las notificaciones de tus redes sociales Y conocer quién te las envía sin tener que sacar el teléfono de tu bolsillo Debido a las restricciones laborales Muchas personas no pueden revisar sus móviles constantemente Para ver o leer las notificaciones recibidas Por lo tanto resulta de gran importancia conocer Quién está enviando las notificaciones Ya sean de WhatsApp, Instagram, Gmail u otra red social De esta manera puedes visualizar lo que te llega desde la comodidad de tu smartwatch Sin tener que recurrir a tu teléfono La prioridad de muchas personas son las llamadas Y no solo recibir estas Sino también poder contestarlas y hablar directamente desde el smartwatch Existen numerosos smartwatches que permiten recibir llamadas Y mostrar quién está llamando Pero no todos te permiten responder ni hablar a través de ellos La calidad de las llamadas puede variar entre los distintos smartwatches Por eso en nuestro canal siempre probamos las llamadas en vivo Para que puedas determinar si un smartwatch es adecuado o no Para su uso en llamadas telefónicas El registro y la medición del monitoreo de la salud Son características importantes en muchos smartwatches Que incluyen funciones como El seguimiento de la frecuencia cardíaca Oxígeno en la sangre, la presión arterial El monitoreo del sueño, entre otros Cabe mencionar que estos datos no siempre son precisos Ya que la calidad de los sensores puede variar según el smartwatch Dando resultados imprecisos o aleatorios Es ampliamente conocido que no se recomienda utilizar estos dispositivos Para mediciones médicas precisas En su lugar es preferible emplear dispositivos especializados Sin embargo los smartwatches de mayor calidad Si permiten medir con mayor precisión Los diferentes parámetros relacionados con nuestras constantes vitales Es importante saber que todos estos datos se sincronizan Automáticamente con la aplicación correspondiente Para ver un registro de todos nuestros avances La batería de los smartwatches es una de las preguntas más frecuentes Que suelen hacernos La duración de la batería de un smartwatch puede variar Dependiendo del modelo que compres Y sobre todo del uso que le des Algunos modelos pueden durar hasta una semana con un uso diario Pero es posible que necesites cargarlos con frecuencia con el tiempo Como ocurre con nuestros dispositivos móviles Afortunadamente muchos smartwatches incluyen funciones de ahorro de energía Para no consumir la batería rápidamente Otro aspecto importante y cada vez más popular a considerar en los smartwatches Es la función NFC Que te permite realizar pagos o transferir datos Simplemente acercando el reloj a un dispositivo compatible Esta característica se utiliza comúnmente para efectuar pagos Y agregar tus tarjetas a la billetera virtual del smartwatch Lo que te permite realizar transacciones sin depender de tu tarjeta bancaria física Todo esto se tiene que hacer a través de la aplicación con la que es compatible Estas han sido las cosas más importantes a tener en cuenta antes de comprar un smartwatch Ya que solemos priorizar algunas funciones más que otras Como habréis visto he elegido ejemplos de modelos de smartwatch y no de marcas como tal Ya que nuestro canal se especializa en eso Si consideras que hay alguna otra función importante que no le ha mencionado Házmelo saber en los comentarios Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente Un saludo chicos